Hola mis amigas de youtube, bienvenidos a mi canal, les saluda su amiga Lili. El día de hoy venimos con otro video, vamos a estar decorando un pastelito de dos pisos, va a ser para baby shower. Este es medida de 8 pulgadas, sabor fresa y está rellenado con mermelada de piña. Este es medida de 10 pulgadas y está rellenado con durazno en almíbar. Bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a empezar a colocarle el chantilly a este pastelito. Este va a ir en color blanco y este va a ir en color rosado, pero va a llevar rosetones a todo alrededor. Y en la parte de acá va a ir liso, pero como va a ir este encima. Y vamos a empezar a colocarle el chantilly a este pastelito. Vamos a ocupar la ruya 789 de Wilton para empezar a colocar el chantilly. Aquí. Y vamos a colocarle el chantilly. Gracias por ver el video. Bien miren ya tenemos listo el pastelito de 8 pulgadas y ahora vamos a continuar con el de 10 pulgadas, vamos a colocarle un poco de chantilly acá arriba, porque como les dije en la parte de los lados va a ir con los cetones. Entonces vamos a empezar a acomodárselo muy bien. 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 Bien miren amigos ya tenemos montados los pastelitos y ahora vamos a empezar a hacerle los rocetones en color rosado. Vamos a ocupar la duya 1M de Wilton para empezar a hacerle los rocetones. Bien. 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 Gracias. 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 Miren amigos. Como quedaron los recetones. Así es. Como quedaron. Ahora le vamos a hacer. Como un listón acá. Pero vamos a estar ocupando. Siempre la duya. 1M. De Wilton. Vamos a ocupar. Colores. Oro. Estoy ocupando. de este, dice con oro y pues vamos a empezar. Miren ahí, vamos a hacer unas rosas en color dorado acá arriba, unos rosetones siempre con la duya 1M de Wilton, vamos a hacerlas solo desde la mitad hacia acá, empezando de grande a terminar a pequeña. Miren así. Y acá en medio va a llevar lo que es esta carriolita y este patito. Bien mis amigos, como pueden ver así es como quedó terminado el pastelito de Baby Shower. Espero que les haya gustado como lo decoramos. Miren ahí están los rosetones que le hicimos en la parte de encima. Y los rosetones que lleva en la parte de abajo. Espero mis amigos que les haya gustado esta decoración que les traje el día de hoy. Los que por primera vez me están viendo ahí abajo dice suscribirse es totalmente gratis. Pueden presionarle la campanita para nuevas notificaciones. Si gustan seguirme en mis redes sociales estoy en Facebook, en Instagram como Recetas y Pasteles Lili YouTube. En la cajita de información están los links. Si gustan apoyarme en mi otro canal estoy como Lili Aventuras y más en la cajita de información está el link. Bien mis amigos, con este video me despido. Que el Señor me lo bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye.